¿Sabes que en Chihuahua podemos denunciar un delito electoral de una forma directa y segura? Aquí te informamos qué, dónde y cómo. Primero, los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de las elecciones y atentan contra el voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. ¿Cuáles son estos? Apoderarse, destruir, alterar o comercializar con la credencial para votar, listado nominal, actas y paquetes electorales, solicitar votos a cambio de dinero, obstaculizar el desarrollo de las votaciones, retener credenciales de elector. Si identificas que algo no anda bien, denuncia al 614-429-3300, ext. 1144-2 y 1057-9 o manda un WhatsApp al 614-131-8875. Que no se metan con tu voto, porque tú decides, tú eliges, vota este 6 de junio. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua